En Brooklyn, el infamoso Gasparín y los infamosos del barrio Nostalgia, de aquellos días de ayer Recuerdos, que no puedo esconder A veces, cuando pronuncio tu nombre Lloro, por estar tan solo ¿Dónde está? Yo quisiera saber Sigo buscando a la mujer que amé ¿Dónde está? No entiendo por qué No puedo comprender ¿Por qué se fue? Sonido Taícocu La fusión perfecta Por las calles Preguntando Pagando Busco a mi amor ¿Dónde está? Yo quisiera saber Sigo buscando A la mujer que amé ¿Dónde está? No entiendo por qué No puedo comprender ¿Por qué se fue? Y para las infamosas Las reinas de New York Te 2 O ¡ Estoy ¿Dónde está?